La Biblia Ilumina Tu Vida Nosotros trabajemos, oremos, esforcémonos por lograr esta plataforma espiritual en la iglesia que peregrina en República Dominicana y en toda la iglesia, todo el pueblo santo de Dios, el jerezo del santo cenáculo y la adoración perpetua. Proponemos los cenáculos los sábados. Hoy es sábado, sábado 10 de agosto, fiesta de un gran mártir, San Lorenzo. El santo cenáculo, los cuatro misterios, hermanos y hermanas, los cuatro misterios, los seglares, por favor, tomen esta iniciativa. Bastan tres hermanos para rezar el cenáculo todos los sábados. Decimos tres porque Moisés, Aarón y Juru, en la cima de una montaña, determinan el curso de un acontecimiento. Seis de la mañana, Santísimo, expuesto. La fuerza, creamos, hermanos y hermanas, creamos en la fuerza de la oración, en el poder de la oración. La oración tiene el poder de trasladar una montaña de un lugar a otro. Eso no es una retórica de Jesús, es una verdad pronunciada por Dios. Una verdad pronunciada por Dios. La oración tiene el poder de cambiar el curso de un pensamiento, de un misil. Tiene el poder la oración de detener el movimiento del universo. La oración es el mayor poder sobre la tierra, hermanos y hermanas. Un poder en mano de los hijos de Dios. Entonces, hermanos y hermanas, utilicemos el poder que tenemos, la oración. La oración. La iglesia evoluciona en el tiempo, en la historia. Sabemos, hermanos y hermanas, por ejemplo, que en el principio no había un culto a la Eucaristía fuera de la Eucaristía. No lo había. La iglesia siempre ha creído en la presencia sustancial de Jesús en la Eucaristía. Al principio, el Santísimo, por ejemplo, para ser salvado, no para la adoración. No para la adoración. Es su historia. Sino para los enfermos. Para los enfermos. Entonces, hermanos y hermanas, la iglesia en su evolución fue abriendo el culto al Santísimo fuera de la Misa. O sea, toda la iglesia católica. Fuera de la Misa. Entonces, esto nos ha llevado a la adoración al Santísimo. Que al principio no había un culto al Santísimo fuera de la Misa. No lo había. Entonces, hermanos y hermanas, estamos en este proceso de evolución. Pues en este culto al Santísimo fuera de la Eucaristía queremos lograr la adoración perpetua, hermanos y hermanas, en el pueblo de Dios. Que siempre haya una presencia humana donde quiera que haya un Santísimo. Y esto denota, hermanos y hermanas, también una evolución en la fe. Una fe que va creciendo. Que siempre haya una presencia humana donde quiera que está Dios. En un sagrario. ¿Fe? ¿Fe? La fe se va a fortalecer. La fe, hermanos y hermanas, en la presencia. Conciencia de la presencia. Que digámoslo claramente, hermanos y hermanas, los católicos, nosotros, la única iglesia que tiene el culto de Jesús fuera de la Eucaristía, no hemos llegado a esa conciencia de la presencia fuera de la Eucaristía, hermanos y hermanas. Y por eso vemos que los santísimos son solo. Los sagrarios son solo. Los sagrarios son solo. ¿Por qué? Porque no hemos llegado a la conciencia de la presencia real de Jesús fuera de la Eucaristía. La misa, bueno, la misa dominical, el templo lleno. Creemos en la conciencia y la presencia. Pero yo recuerdo una iglesia que exponen el Santísimo a las siete de la mañana hasta las seis de la tarde y uno va y eso está siempre vacío. Siempre vacío. Yo visité esa iglesia y solamente fue una persona ahí a tirar fotos. Turista. Pero ellos no están los católicos adorando a su Señor. Entonces nosotros debemos reconocerlo, hermanos. Nos hace falta la conciencia de la presencia. No hace falta eso. Si María Santísima se aparece en un templo y está ahí y habla con todo el mundo, ese templo aparecerá siempre lleno. Allí está María dando mensaje y el templo lleno permanentemente. un flujo. Pero está su Hijo ahí en silencio y nadie va. Entonces queremos, hermanos y hermanas, que en este siglo en lo que nos falta hasta la consumación de la historia, hasta la segunda venida de Cristo, que vayamos creciendo en esta conciencia es la presencia y que nunca el Santísimo se quede solo de una presencia humana. La adoración perpetua. Esto será algo grandioso, hermanos y hermanas, en la evolución de la fe católica. En el sacramento de nuestra fe que es la Eucaristía. Lo dijo el Papa San Juan Pablo II, cuando tengamos adoración perpetua en todas las paróquias del mundo, habrá paz en la humanidad. Esto va a crear un gran impacto, hermanos, en el devenir de la historia. Creámoslo. Creámoslo. Las capillas de adoración perpetua van a crear un gran impacto en el devenir de la historia. Entonces, los católicos, que somos los dueños de esto, porque, repito, la iglesia ortodoxa no tiene un culto a la Eucaristía fuera del sacramento. Ellos, como nosotros, creen firmemente en la presencia real de Jesús durante la Eucaristía, pero no tienen un culto. No tienen sagrario los ortodoxos. Nosotros sí, los católicos. Pero no hemos llegado al culmen de la fe. Como la fe que tenemos en la presencia real durante la misa. Durante la misa. Entonces, hermanos, hermanas, la iglesia evoluciona, vamos creciendo. Queremos llegar pronto, hermanos, hermanas, a la oración perpetua. y dentro de la oración perpetua, los cenáculos. Todos los sábados el rezo del cenáculo en honor a María Santísima, la Madre de Dios, la Madre del Salvador. démonos prisa, hermanos, hermanas, adoremos permanentemente a Jesús que dondequiera que haya un sagrario, dondequiera que haya un sagrario, haya siempre una presencia humana adorando al tres veces santo. El santo de Israel. El santo de la humanidad. El Mesías. El verbo de Dios. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Creo en ti y te adoro. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo, tu hijo amado. Amén. Amén. Silencio, intimidad, presencia, adoración. Amén. 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 Gracias por ver el video. 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 Amén. Amado, eterno y adorado Jesús, hijo del Dios vivo. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Amado, eterno y adorado Jesús. Jesús, hijo del Dios vivo. Salvador, salvador y adorado. Salvador y adorado. Bendice, bendice el planeta, bendice. Bendice, bendice a cada ser humano que lo habita. y acelera en nosotros. Y acelera en nosotros la hora de la iluminación. la hora de la iluminación. La hora del despertar de la santidad, de la conexión con nuestra esencia. Bendice, bendice, bendice a cada ser humano que lo dijo. Amén. Amén. Amén.